A continuación vamos a ver algunos tips para poder programar el PIC 16F628A. En este caso lo primero que tienen que saber es que los pines RA0, RA1, RA2 y RA3 vienen configurados por defecto de fábrica con las entradas analógicas. Y cuando escuchamos entradas analógicas lo primero que se nos viene a la mente es que este PIC tiene un ADC. Y esto no es verdad. Estas entradas analógicas son de comparadores analógicos que tiene este microcontrolador. Que también por defecto vienen habilitadas así que si necesitamos utilizar estos pines como entradas digitales tenemos que deshabilitar estas entradas analógicas. Y esto se consigue precisamente colocando el valor 1,1 en estos 3 bits. En el bit CM0 hasta el bit CM2. En este caso enviando el número 7 a este registro CMCOM estaríamos deshabilitando las entradas analógicas de los comparadores. Lo siguiente que debemos saber es que el pin RA4 es un pin de colector abierto o mejor dicho drenador abierto. Los demás pines tienen esta configuración donde para poder enviar un 0 o un 1 lógico a la salida de este pin utilizamos dos MOSFET. En este caso si yo coloco en este pin un diodo LED por ejemplo con una resistencia si quiero apagar el LED simplemente habilito este MOSFET con lo cual tendríamos un 0 lógico acá que es lo mismo que 0 voltios con lo cual el LED se apaga. Y si saturamos este otro MOSFET tendríamos un 1 lógico aquí en la salida con lo cual el LED se encendería. Sin embargo el pin RA4 como les mencionaba es especial significa que tiene una configuración de drenador abierto en este caso solamente hay un MOSFET en la salida de tal forma que solamente podríamos enviar un 0 lógico. Cuando quisiéramos enviar un 1 lógico pues prácticamente aquí no va a haber nada de tal forma que si colocamos un pin un LED por ejemplo aquí tendríamos un problema porque el LED nunca se podría encender. Para solucionar esto si es que en algún caso necesitamos o queremos utilizar este pin como salida deberíamos colocar una resistencia por acá. De tal forma que cuando queremos que el LED se apague simplemente hacemos que este MOSFET se sature con lo cual tendríamos un 0 lógico acá y si queremos que el LED se encienda simplemente hacemos que este MOSFET esté en estado de corte con lo cual acá no habría nada y la corriente circularía por acá por la fuente mediante estas dos resistencias. Este circuito nos da la ventaja de que quien va a suministrar la corriente va a ser la fuente de tal modo de que aquí podríamos controlar cargas que sobrepasen los 25.000 amperios que es lo máximo que pueden entregar los pines del microcontrolador. Lo siguiente que podemos ver es que si necesitamos más pines podemos utilizar el oscilador interno que tiene este microcontrolador. En este caso si habilitamos el oscilador interno los pines que eran dedicados para el oscilador externo el RA6 y el RA7 los podemos utilizar como pines de propósito general. Para esto necesitamos configurar los fusibles en este caso este microcontrolador tiene solamente un registro de fusible que es el config en este caso necesitamos manipular estos 3 bits con una combinación de esto podemos utilizar o definir el tipo de oscilador del microcontrolador. En este caso con la combinación 101 o con la 100 podemos habilitar el oscilador interno. Si utilizamos esta combinación 101 significa que el oscilador interno va a estar habilitado pero el pin RA6 va a cumplir la función de CLKOUT. Significa que por este pin RA6 va a salir la señal de reloj del oscilador interno. Pero si también quiero utilizar el pin RA6 como pin de propósito general utilizo la combinación 100 con lo cual el pin RA6 se va a comportar también como pin de propósito general al igual que el pin RA7. Lo siguiente que debemos saber es que si necesitamos un pin adicional podemos utilizar el pin que está dedicado para masterclear que es el pin RA5 también como un pin de propósito general. Pero en este caso este pin solamente se va a poder utilizar como entrada hay que tener en cuenta esto no podemos utilizar este pin como salida solamente como entrada y por defecto este pin viene habilitado con la función de masterclear. ¿Qué es esto de masterclear? Pues aquí en el pin RA5 debemos colocar una resistencia de pull up para fijar este pin de masterclear para que esté en estado alto. Aquí podríamos colocar también un pulsador para que cada vez que presionemos el pulsador enviamos un 0 al pin de masterclear y el microcontrolador se reinicie. Si queremos deshabilitar esta función de masterclear y queremos habilitar la función de RA5 como entrada necesitamos configurar este bit en la palabra de configuración en el fuse. En este caso si colocamos en 1 este bit significa que la función de masterclear va a ser asignada hacia el pin RA5. Si colocamos un 0 acá significa que la función de masterclear va a ser de forma interna es decir el pin de masterclear internamente va a estar conectado a 5 voltios y este pin lo vamos a poder utilizar únicamente como entrada digital. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para probar todo esto que hemos visto en teoría. Aquí ya tenemos un proyecto creado con el PIC16F628A. Vamos a crear por acá un esquemático en Proteus. Vamos a controlar 4 displays de 7 segmentos. En este caso los datos los vamos a enviar por el puerto B. El control de estos transistores va a ser con el pin RA3, RA4, RA6 y RA7. Y vamos a colocar dos pulsadores en los pines RA2 y RA5. Entonces un video del manejo de 4 displays de 7 segmentos ya tenemos en el canal. Está en el repositorio de GitHub así que pueden seguirme también por ahí por GitHub. Simplemente vamos a copiar todo esto y vamos a pegarlo aquí en el IDE. En este caso la frecuencia lo vamos a cambiar de 20 a 4 porque el oscilador interno que estamos utilizando es de 4 MHz. Lo siguiente que debemos configurar son los fusibles. Para esto vamos aquí a Windows, vamos a Target Memory Views, vamos a File Register. Perdón, es acá, es Windows. Es acá en configuración de bits. Entonces vamos a hacer la configuración. Vamos a utilizar el oscilador interno. El Watchdog Timer lo dejamos en OFF deshabilitado. El Power, este es un pequeño temporizador que se habilita cuando nosotros energizamos el microcontrolador. Vamos a dejarlo en encendido. El Master Clear lo ponemos en OFF para poder utilizar ese pin como pin de entrada digital. El Boren lo dejamos apagado. La programación a bajo voltaje también. Protección de código también lo dejamos deshabilitado. Y vamos a generar este código. Simplemente copiamos esto de acá. Copiamos y pegamos acá. Ahora, lo siguiente que vamos a pegar por acá va a ser un pequeño código que tengo por acá. En este caso me ha adelantado para que el video no se haga muy extenso. Creamos una variable de tipo INT. Esta variable es lo que vamos a mostrar por los displays de 7 segmentos. El Tris A como salida, el Port A lo inicializamos en 0, el Tris B también como salida. Pero el Tris A, el pin 2 y el pin 5 del puerto A los vamos a configurar como entrada porque aquí van a estar los pulsadores. Entonces vamos a hacer nuestro bucle infinito. Aquí lo que estamos haciendo es descomponer el número. Que es un número que está almacenado en una variable de 16 bits. Esta función lo que hace es descomponer este número en sus correspondientes centenas, decenas, unidades. Esto ya lo hemos visto en un video pasado. Así que si quieres ver la explicación de este video, te dejo el enlace de ese video aquí en la parte de arriba. Y luego de descomponer ese número, vamos a mostrar los datos por el puerto B y vamos a habilitar los distintos transistores para habilitar cada uno de los displays. En este caso con este 8 lo que estamos haciendo es habilitar el display que se encuentra conectado en el pin RA3. Luego enviando el 16 estaríamos habilitando el display que está conectado en el pin RA4. Y con 64 habilitaríamos el display que está conectado en el pin RA6. Y con 128 habilitaríamos el display que está conectado en el pin RA7. Entonces vamos a compilar esto para ver si está funcionando. Vamos a proteus, vamos a simular esto. Y efectivamente ahí está, estamos viendo el número 10. Le estoy dando bastante tiempo acá, le estoy colocando 100 milisegundos para que se pueda ver el efecto del número. Si lo hago más rápido va a ver aquí, no se va a apreciar aquí en proteus. En el mundo real sí se va a ver. Ahora, ¿podemos arreglar esto para que se mejore en proteus? Sí, también se puede hacer, pero no es el objetivo de este video. Acá simplemente ver que efectivamente estamos trabajando con el oscilador interno. Es por eso que los pines RA6 y RA7 los estamos utilizando como pines de salida. Hemos deshabilitado las entradas analógicas. Estamos utilizando el pin RA3 y el RA4 también como salida. Y ahora vamos a habilitar el RA2 y el RA5 para poder manipular estos dos pulsadores. ¿Qué vamos a hacer con estos dos pulsadores? Pues lo que vamos a hacer es básicamente... Voy a copiar esto por acá. Vamos a hacer que cuando presionemos un pulsador el número se incremente. Cuando presionemos el pulsador conectado en el pin RA4, o perdón, RA2, vamos a incrementar la variable número. Y vamos a esperar que ese pin que está pulsado lo soltemos. Cuando pase esto, recién vamos a salir de esta función. Lo mismo hacemos con el pin RA5 que antes era pin de MasterClear. Lo hemos configurado para poder utilizar este pin solamente como entrada. Cuando deshabilitamos la función de MasterClear, este pin solamente lo podemos utilizar como entrada. Vamos a compilar esto. Y lo otro que no les he dicho, no les he mostrado, es que efectivamente, para que el pin RA4 como salida funcione, necesitamos colocar esta pequeña resistencia. De lo contrario no va a funcionar porque, como vimos en la parte teórica, el pin RA4 es un pin de drenador abierto. Vamos a ejecutar esto. Ahí está el número 10. Vamos a hacer que se incremente la variable. Soltamos el pulsador y efectivamente está en 11. Vamos con el pin RA5. Si presionamos, debería haberse decrementado. Soltamos el pulsador y efectivamente es 10. Volvemos a hacer lo mismo. Y esta vez el número se decrementó a 9. Vemos que este código está funcionando bien aquí en Proteus. Sin embargo, si volvemos al IDE, nos vamos a dar cuenta de que no hemos deshabilitado las entradas analógicas. Sin embargo, el código está funcionando bien. Este es uno de los grandes problemas que tiene Proteus. Proteus es un simulador y como tal no debemos confiarnos. Hay muchas cosas que van a funcionar dentro de Proteus, pero cuando lo llevemos al mundo real no van a funcionar. En este caso necesitamos deshabilitar las entradas analógicas asignándole al registro CMCon el valor de 7. Y con esto nos aseguramos de deshabilitar las entradas analógicas. Vamos a compilar esto. Y el funcionamiento debería ser igual. Ahí está en 10. Decrementamos la variable. Ahí está en 9. Si este tipo de contenido les gusta, no se olviden de suscribirse al canal, de compartir la información. Ya nos estamos viendo en el próximo video. Gracias por su atención.